¡Ven, Camil, Juanjo! ¡Dale, Camil! Muy bien, estamos con la segunda serie. 083 pasados acústicos para Nicodoro Fili. Número 375. La chapa se va a caer con el número uno. Gó Dewsico. Camila Quiclete, practicadora Sulto de la Ibera, en la recta costa de la circuita, en la recta costa de la Cicleta, que viene Sulto de la Ibera, al piso del casacal de Kimberly. Allá Calcala, que sigue la cara de las caras, en la última vuelta de la serie, y que vamos a buscar la presentación, la casacal de Tabarra, que se mantiene frente a la recta costa de la circuita. ¡Atención, por favor!